Con una oración especial por las víctimas de la tragedia que afectó a la zona norte del país, la Dirección de Educación de las Condes realizó su tradicional misa de inicio del año escolar en la parroquia Nuestra Señora del Rosario. La Eucaristía, oficiada por el sacerdote Hugo Tagle, estuvo dirigida a los docentes, asistentes de la educación y representantes de la comunidad educativa de los colegios municipales de las Condes. Cabe destacar la participación de un grupo de alumnos del Colegio Leonardo da Vinci que lucieron sus voces en el coro de la ceremonia religiosa. La humilía del Padre Tagle estuvo centrada en la solidaridad destacando la organización de los colegios municipales de las Condes para enviar ayuda a los damnificados de la zona norte. Para finalizar se entregó una bendición a los profesores que se integran a los colegios de las Condes este 2015. Gracias. 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 Gracias.